La Luz La Luz Esta canción se llama Tu Corazón La sensación tan extraña, aquella que es con ti, al escuchar tu corazón. La falsedad a la que engaña, a todos en aquel viejo salón. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor. Si no puedo acabar, ya ya me quise en mi cuerpo. Yo ya no entiendo, descubrí qué pasa. Yo prefiero morir a botar un desierto, que todo lo que vivía, que no lo llevo por el sol. La angustia siento en el alma, pues tengo que callar, cuando en vela quiero gritar. La angustia siento en el alma, que no lo llevo por el sol. La angustia siento en el alma, que no lo llevo por el sol. La angustia siento en el alma, que no lo llevo por el sol. La angustia siento en el alma, que no lo llevo por el sol. La angustia siento en el alma, que no lo llevo por el sol. Ay corazón, que me contiene, que me detiene, que me castigue, que me contiene, que me contiene hace daño, a dónde se lo mejoró. Y yo leo mi sentimiento, mi sufrimiento, me trago todo lo que tengo, muero aquí en mi corazón, lo que yo llevo por dentro, cayendo. Que me castigue, Dios te pido y diga que te quiero, que me contiene hace daño, que me detiene sin terzo. Que me castigue, Dios te pido y no sé que te quiero, que me contiene hace daño, que me detiene sin terzo. Ay que me castigue, Dios te pido. Y grito a voces que lo quiero Mi corazón para ustedes